Las bestas, la película del director madrileño Rodrigo Sorogoyen, arrasó este miércoles en el Festival Internacional de Cine de Tokio, tras obtener el Gran Premio del Certamen, el de Mejor Director y el de Mejor Actor para el francés Denis Menoschette. Alberto Calero, director del Latin Beat, el Festival de Cine Latino en Tokio, fue el encargado de recoger el galardón ante la ausencia de los miembros del elenco por compromisos profesionales. La 35 edición del festival premió a las bestas con el galardón más importante frente a otras 14 cintas internacionales. La encargada de entregar los premios fue la estadounidense Julie Timor, presidenta del jurado del festival. El premio a Mejor Actriz fue para la chilena Aline Cuppenheim-Waltieri por su trabajo en el film 1976, debut de la directora y también actriz Manuela Martinelli, quien subió al escenario a recogerlo. Así concluye el Festival Internacional de Tokio que comenzó en la capital japonesa el pasado 24 de octubre.